Pues ahora sí, ya vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Martínez Suárez y estoy encargada del módulo 6 en lo que es el área de inglés. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este módulo. Permítanme expresarles mi admiración y respeto por este gran esfuerzo que están haciendo para seguirse preparando y para seguir avanzando en lo que es su formación profesional. Estoy segura de que a futuro ustedes podrán aspirar sobre todo a una licenciatura, etcétera, y la mayoría de ustedes, quiero pensar, ya tienen a sus familias, tienen sus trabajos, entonces vamos a tratar de que esta materia en particular les sea de mucho provecho. Déjenme comentarles también que muchas veces cuando escuchamos el inglés pensamos que es muy difícil, pero como cualquier otra habilidad, como cualquier otra disciplina, va a involucrar de nosotros muchas ganas y práctica. Es practicar y practicar. Normalmente les recomiendo accesar a la aplicación de Duolingo, los que tengan estos teléfonos que les llamamos smartphones para que puedan bajar la aplicación porque la solita te va indicando cuándo debes de repasar, va viendo tu progreso, es vaya interactiva y siempre va a ser, siempre va a ser mucho, muy bueno esta parte. Ok. Bueno, voy a compartir la pantalla para que puedan ver igual que yo de lo que estamos hablando, de lo que va a suceder esta semana. Les comento también que la comunicación es a través de la plataforma. Por favor, no me manden sus trabajos al correo. Debe de quedar la evidencia en la plataforma, en los espacios asignados y para ello ya saben ustedes que si necesitan algún poco más de tiempo, etcétera, con mucho gusto lo podemos revisar, lo podemos programar. Programar, pero no me envíen sus trabajos a mi correo porque independientemente de que yo los puedo revisar, no les puedo asignar una calificación ahí. Tiene que ser forzosamente en la plataforma. En cuanto a pedir tiempos para entregas posteriores o para mejorar calificación, ahí es donde sí les voy a pedir un poco más de su paciencia, puesto que son grupos numerosos y quiero cubrir en la medida de mis posibilidades lo más posible o lo más pronto posible. Pero lo que sí llega a suceder es que al final de la semana se acumula el número de personas que están solicitando esa revisión o esa mejora de calificación y es ahí donde me puedo llevar un poco más de tiempo. Pero créanme que todo se va a evaluar, todo se va a retroalimentar y lo más importante, van a aprender inglés. Igual y no es algo que define al momento de trabajar o igual y no es algo que ustedes ocupan en su día a día, pero créanme que en mi experiencia he tenido la oportunidad de visitar diferentes países y el idioma en el que me he comunicado ha sido el inglés. Soy profundamente orgullosa de ser mexicana, estoy enamorada del idioma español, sí, pero veo al idioma inglés como el medio para dar a conocer mi país y todo lo maravilloso que es. ¿Va? Muy bien. Ah, también, como se darán cuenta, bueno, estoy usando aquí chamarra, abrigo, bufanda, porque aquí en Toluca ya está haciendo frío. Tuvimos algunos días de mucho calor, para Toluca 26 grados, 25 grados es mucho calor. Ahorita ya estamos en 18, ya estamos en nuestro elemento, todos aquí en Toluca estamos muy contentos por eso. Igual y me pueden compartir ustedes ahí en sus casas, en donde están viviendo, cómo es el clima, cuáles son sus hobbies. La verdad es que me va a dar mucho gusto que independientemente de lo que es el idioma inglés, podamos establecer esta otra amistad o esta otra comunicación. Bueno, pues vamos a compartir ya la pantalla para entrar en materia. Permítanme. Aquí estamos. Ok. Bueno, aquí me adelanté un poquito, me voy a ir hacia atrás para que vean exactamente lo que yo también puedo ver. A ver, viene lo que es el despliegue de la semana 1, los días que lo conforman y las diferentes actividades, vocabulario, verbos, etcétera, que ustedes tienen acceso para entregar sus trabajos. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? Yo, yo, yo directamente es este foro, esta actividad y esta otra. Vamos a entrar a lo que es el foro. ¿Sí? De bueno, pero anteriormente ustedes ya debieron haber checado la parte de greetings and farewells. Ajá. Personal pronouns, the verb to be, introduce yourself, práctica, ¿sí? My profile, describing myself, physical description, additives in order, todo esto lo tienen que revisar antes de comenzar. Vamos a ver qué nos dice aquí nuestro foro. Ok. Vamos a describir objetos o personas, ¿sí? Y vamos a incluir detalles. Para ello necesitamos conocer el vocabulario, ¿sí? Y realizar descripciones a partir de algunas pinturas que nos facilitan. Si se dan cuenta, nos están dando aquí tres opciones, American Gothic, The Widower and Marilyn Series. Ajá. Ustedes ya estarán eligiendo la que gusten. Y dice en el punto número dos que hay que observar bien a los personajes, los objetos y el lugar. Y en la participación inicial tenemos que describir física y emocionalmente en inglés a los personajes, lugares y objetos de la pintura que hayamos elegido. No hay que olvidar e incluir el nombre de la pintura. Hay que participar al menos tres veces. En la primera, cuando detonamos la pregunta, son mínimo cinco líneas. En las otras dos ocasiones es para reforzar o dar retro a sus compañeros, ¿ok? Que nos vamos a manejar en un lenguaje respetuoso. Hay que revisar ahí en la aplicación de Google la parte de cómo se hace la pronunciación, de la escritura, etcétera, para que entreguen actividades o trabajos de calidad. Y nunca olvidar también checar la rúbrica, que es la que nos va a dar la pauta para saber cómo vamos a ser evaluados. Me voy a meter a lo que es el foro ya en este momento. Ya estaba analizando hace unos momentos la participación de uno de sus compañeros. Vamos a ver. Dice aquí, aquí está, miren. Hola, buenas tardes compañeros y facilitadora. En la pintura, en la pintura, en la pintura, que he elegido a personal learning man, about 60 años, holding a trident, and next to a young woman, about 35 años, where the man is seen as angry and at the same time surprised. I don't know if it is for the work, he performs, or for something else. And the woman looks very serious. Besides, the clouds look very black, as if it would not take long to rain. Behind them, you see a very beautiful and picturesque house. The name of the painting is American Gothic. Vamos a ver. Si se dan cuenta, aquí su compañero Evaristo ya participó con sus aproximadamente cinco líneas. Está utilizando un nivel de inglés intermedio alto. Eso que no los desanime. Acuérdense que aquí todos vamos a aprender. Y todas nuestras participaciones son muy valiosas. El hecho de que otra persona maneje un poco más del idioma no quiere decir que yo no pueda. Me voy a regresar un poquito para ver dentro de las opciones. Déjenme ver nada más si lo está aquí arriba. Sí, aquí está. Vamos a ver el que él eligió, que era American Gothic. Ah, pues sí, miren. Tenemos a las dos personas y como su compañero mencionaba, él está muy serio. Él comenta que, bueno, hay algunas aquí nubes que parece que van a, que ya va a llover. No estoy tan cierta. A mí me parece más como un día, un día normal. Ambas personas lucen bastante serias. Se ven como esas comunidades, ¿no? Donde no le, no, no están muy actualizados en cuanto a tecnología. Ok, bueno. Entonces, ya vimos esta parte. Ya vimos como comenta, esta sería su participación, pero posteriormente tendrán que participar dos veces más. Deben de elegir, ven a sus compañeros, hacen comentarios relacionados a lo que él describió. Ok, si a esto ustedes le añaden algún link, algún vocabulario, algún tipo de bibliografía donde sus compañeros puedan ahondar en el conocimiento, pues obviamente que son puntos buenos para ustedes. Entonces, los invito a que lo hagan. Bueno, pues ya vimos la parte del foro. Son mínimo tres participaciones. Si no pueden más, no hay problema, pero mínimo tres para obtener una buena, buena calificación. Regresamos a nuestro esquema donde aparecen las actividades de esta semana. Y voy a la parte de Introducing Myself. Vamos a ver esto de qué se trata, ¿sí? Pues definitivamente en el idioma inglés, como en cualquier otro idioma, tenemos que aprender a presentarnos. Es lo básico. Por lo que aquí dice que realizaremos una presentación en idioma inglés en donde hay que mencionar nuestros datos personales y los de un amigo. Imagina que estás en una fiesta y te encuentras con algunos colegas a quienes les presentas al amigo que te acompaña. Ok, entonces el contexto es que estamos en una reunión, nos acompaña un amigo y lo vamos a presentar. Ok, aquí dice que lo que tenemos que entregar es un escrito y dice que hay que incluir los datos de saludo, nombre, edad, ocupación, estado civil, número telefónico. Observa el siguiente ejemplo. Nationality, age, occupation, marital status, teléfono. Acuérdense que marital status es su estado civil. Presentación de mi amigo. Hello, nice to meet you. My name is Javier Rivera. I am 24 years old. I work as a cashier in Walmart. I am single. My telephone number is and he is David y bla, bla, bla. Ok. Una vez que escribas las presentaciones, grábalas en un audio. Después de realizar la grabación, verifica que escuche claramente. Ya que hayas grabado tu audio, sube el archivo para compartirlo con tu facilitador y hay que copiar la liga en el documento de Word. Ok. Recuerden que es importante aquí hacer uso de la plataforma de Google para poder escuchar que esté bien la pronunciación. Voy a copiar estos elementos que me hacen falta para desarrollar mi speech. Ahora verán. Me voy a meter aquí. Luego abro un documento nuevo en Word. Permítanme. Acá está. Ay, no. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aunque no se deja, ¿verdad? A ver, va de nuevo. Igual estaba más abajo. Aquí está. Sí, me equivoqué. Aquí. Abrimos nuestro documento nuevo en Word. A ver, a ver, a ver. No está pensando mucho. Vamos a ver. Aquí está. No está pensando mucho. No. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está pensando un poco. Les pido una disculpa, puesto que mi máquina ya está un poquito viejita, pero bueno, está funcionando todavía. Sí, como les comentaba, esta parte del idioma inglés siempre es una herramienta que nos va a servir muchísimo, pues para aspirar a algún empleo, alguna promoción, alguna certificación, ¿sí? A ver, a ver si ahora sí se deja. Parece que sí. Aquí está, ¿ok? Bueno. Pegamos la información que les comentaba y si no, ahorita cambio de pantalla. Era, name, nationality, age. Ya se quedó pensando. Ahí está, ¿ok? Bueno. Vamos a ver. Obviamente, pues tengo que poner... Tengo que poner... Mis datos. Pues voy a poner el mío. Sandra Martínez Suárez. Nationality Mexican. Aquí hay un error. Las nacionalidades deben de ir con mayúscula. Mexican age. No, bueno, aquí ya también hay otro error porque no tengo 30, tengo 48. Les cuento, ya llevo más de 20 años de maestra de inglés. Occupation English. Teacher. Marital status. Marital. Y mi teléfono. Me voy a dejar ese mismo que, bueno, no es, pero para efectos de que tengan una idea. Luego, yo creo que aquí podríamos poner igual los datos de la otra persona. ¿Están de acuerdo? Voy a poner los datos de mi amigo. Juan Manuel Hernández. Ajá. Él tiene... Ahora verán. Él es mexicano. Entonces, igual. Mexican. Luego acá, me parece que él debe tener como unos 50 años. 50 years old. Ajá. Occupation. Él es ingeniero. Engineer. Marital status. Le vamos a poner. Él es... Certero. Y el teléfono. Ah, pues le vamos a inventar aquí. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once. ¿Ok? Bueno. Ya tengo mi información, tanto mía como de mi amigo. Y si se dan cuenta, el párrafo que debemos de desarrollar es muy sencillo. Yo lo voy a hacer aquí. Hi. Hello. Nice to meet you. My name is... Y pues, obviamente, le voy a quitar esto. Y le voy a poner Sandra Martínez. En inglés, para los americanos, etcétera, no utilizan el segundo apellido, nada más el primero. I work as an English teacher. Ajá. Y luego, in separate. Aquí, en vez de que diga soltera, voy a poner, I am married. My telephone number is bla, bla, bla. Ahora, voy a hablar de mi amigo. And he is... Le voy a poner Juan Manuel. Y luego, para la edad. Dense cuenta que cuando hablamos de la edad, no dices I have, como en español. Decimos I am. Y en este caso, como estoy hablando de él, he is... Y le pongo 50. Fifty years old. Ajá. He works as an engineer. Ajá. Punto. He is single. And his telephone number is two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, one. Ajá. Y listo. Ya está. Ahora tendría que grabarlo, poner el link y enviarlo. ¿Ok? Entonces, esto sería la primera parte. Vamos a ver qué nos pide como otra actividad. Aquí dice packing. Packing significa empacar. Al iniciar el aprendizaje de otra lengua, es importante poder comunicar aspectos de la vida diaria. Es por eso que en esta actividad te pedimos que imagines que estás a punto de mudarte y necesitas encontrar fácilmente algunos objetos que se encuentran en diferentes lugares de tu casa. Híjole. Cuando hay que hacer mudanza es espantoso porque uno encuentra mil cosas que tiene, ¿verdad? Bueno, hay que entregar igual un documento en Word, con máximo una cuartilla, donde vamos a describir objetos personales y en qué parte de la casa se encuentran. ¿Ok? Son 10 oraciones donde mencionamos 10 objetos, una característica y en dónde se encuentran. Puedes hacer una tabla como la que sigue. A mí me gusta esta parte, aunque de repente nos brincamos ciertos pasos. Les recomiendo seguir las indicaciones porque hace mucho más fácil tu desarrollo de la actividad. Digo, lástima que no me deja, ¿verdad? Ahí está. Ay, ¿cómo que no? Ok, entonces, vamos para acá. Y voy a utilizar el mismo de hace rato, aunque ustedes ya saben que sería otro documento. Primero que nada, pego mi tablita y cuáles son las columnas que voy a estar utilizando. A ver, esperen porque otra vez ya se tardó. Lo está pensando. Ah, caray, creo que no se pegó. Bueno, vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos aquí, buscamos insertar. Elijo una tabla, elijo una tabla, son una, dos, son tres cosas, bueno, le voy a poner una más para el número y luego hacia abajo le voy a poner, ahí no, no, no lo voy a dejar, a ver, a ver, vamos a ponerle así. Número de columnas, cuatro. Número de filas, once, porque debo de considerar mis títulos, ¿ok? ¿Ok? Ancho de columna fijo, sin el problema. Ahorita lo adecuamos. Aquí le pongo número, aquí le pongo objeto, aquí le pongo, déjenme ver acá qué decía, características y parte de la casa. Ok, luego aquí voy a poner en esta parte, ¿sí? Y para efectos de que nos quepa un poco más, ¿sí? Vamos a poner aquí, ahí está. Déjenme nada más elegir esta parte para que me quede. Pues no, yo creo que mejor esta de acá. Estas dos para que tengan la misma. Amplitud, aquí decimos autoajustar. Ancho de columna fijo, ahí no me dejó. Bueno, vamos a hacer un poquito para acá. Ahí no me pasé. Esperen. Vamos a ver, ¿qué cosas me tendría que llevar? Bueno, mis bolsas. Para los hombres, bueno, ya ustedes tendrán que elegir otra, mi televisión. Me tendría que llevar mis zapatos. Definitivamente me llevaría mi horno de microondas. Microwave. Microwave. Oven. Ajá. Ay, bueno, se ponen arriba, no le puse en... Aquí sería back. La TV, TV. Zapatos. ¿Cómo se dice zapatos, chicos? Shoes, ¿ok? Aquí pondría también mis aretes, earrings. Ajá. Luego pondría... ¿Qué más tendría que llevarme? Que sea muy... Ay, pues bueno. Mi laptop. Luego también me llevaría... Ay, mi álbum de fotos. Álbum. Ajá. ¿Qué otra cosa me llevaría? Uy, mi espejo. Mirror. ¿Qué otra cosa? Ay, mi maquillaje. Makeup. Es muy importante. Y obviamente, mi ropa. Flows, ¿ok? Bueno, características. Bath. Esa es color negra. TV. Le vamos a poner que es grande. Shoes. Cafés. Brown. Microwave oven. Voy a poner aquí que es blanco. White. Earrings. Gold. Esta viejita. Álbum. Heavy. Porque está muy grande y está pesado. Mirror. Pues es que es grande también mi espejo. Y si lo necesito. Pero le voy a poner frágil. Reído. O... Heavy también. Makeup. Modern. Clothes. Uy. Barrient. ¿Ok? Bueno. ¿En dónde está mi bolsa? On the table. ¿Dónde está mi TV? In the living room. With my shoes in my closet. Microwave oven in the kitchen. Gold earrings. On the table. Laptop. In my studio. Album. In my closet. Mirror. In the living room. Makeup. In my drawer. No. Bueno. Le vamos a poner aquí. In my closet. Bueno, sí. En my drawer. Es que es en un cajón. Y luego my clothes in my closet. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora ya vamos con los enunciados. Número uno. My. Black. Back. Is. Is. On the table. Oye, ¿vieron? Hay que estarse fijando constantemente cómo escribimos. Porque de repente no es que nosotros no sepamos cómo se escribe. Es que no lo estamos escribiendo bien y ponemos cosas por otras. Luego, la número dos. My big TV is in the living room. Period. Siempre recuerden el punto. My. 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 Shoes. Are. Aquí yo estoy utilizando are porque es plural. In the closet. Ajá. Period. Luego, el número cuatro. The. My. De. No, no, no. Acuérdense que primero va el adjetivo. The white microwave oven is in the kitchen. ¿Ok? A ver, lo piensé. Deja ver aquí esto. Se está tapando. Ok. El número cinco es my gold earrings are in, ah, on the table. Are on the table. Period. Luego, my laptop is, my old laptop, is in the studio. Number seven. My heavy, acuérdense que es pesado. My heavy, acuérdense que es pesado. Is in the living room. Period. El número ocho. My heavy, acuérdense que es pesado. Heavy mirror is in the living room. Número nueve. My modern makeup is in my drawer. Y ya lo tenemos. Entonces, aquí es importante recordar que ponemos el objeto, primero, el adjetivo y después el objeto y después el lugar donde está. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. No olvides darle una buena presentación a tu trabajo. Escribe tu nombre, el nombre del módulo y el título de la actividad. Numera tus oraciones. Guarda y sube el archivo a la plataforma con el siguiente nombre. ¿Ok? Y listo. Ya está. Sencillo, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Muy bien, chicos. Vamos a regresar acá. Dejamos de compartir pantalla. Ok. ¿Qué tal? Pues bueno, ya terminamos. Esos serían, en total, perdón, nuestras actividades para esta semana. Estemos en contacto. No se desesperen. Poco a poco es una actividad, es un nuevo aprendizaje que van a disfrutar mucho. ¿Sí? Y cualquier duda que tengan, ya saben, correíto. Si me tardo en preguntar, perdón, en contestar, mándenme nuevamente otro. De repente, si llegan muchos, puede ser que se me pierda. Pero vamos a hacer todo lo posible porque no suceda. Y nos vemos para nuestra próxima sesión síncrona. Les prometo, les prometo que será el día lunes. El día lunes ya van a tener acceso a ella. Les mando un beso. Bienvenidos. Y echarle muchas ganas porque estoy segura de que lo van a hacer muy bien. Hasta pronto.